Soher, Nico, Yacoya en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, tanto tiempo. Soher, bueno, con novedades, porque hay que ponerlo así, precandidata a viceintendente, ¿es el cargo de la ciudad de Córdoba? Sí, efectivamente, la ciudad tiene intendente y viceintendente, y por suerte, junto a Rodrigo de Loredo, candidato a intendente de la Unión Cívica Radical, y con la anuencia y el respaldo de todo el PRO, nacional y provincial, me es un orgullo para mí poder acompañarla. Bien, con esto me estás remarcando que no quedan heridas con Rodríguez Machado, por ejemplo, que sonaba ahí un poco, interpretábamos desde acá, ¿podía ser también candidata? No queda herida con nadie, ni con ella ni con nadie. Mirá que bien. ¿El proceso cómo fue? Porque hubo ahí en el medio una foto tuya con Macri, como si él hubiera terciado, o se arreglaron ustedes desde la cordobesitud, digamos, para esto. No, el PRO es un partido que tiene fuerte reigambre nacional, y por supuesto, Mauricio sigue siendo muy importante, yo tengo una afinidad personal con él, pero en eso también el respaldo de todos, de Horacio Rodríguez Larreta, de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, y también de Patricia Bullrich, así que eso hace que sienta un gran compromiso, mucho mayor con mi espacio, desde el día uno en Córdoba, hace 12 años que lo fundamos, que fui fundadora, y seguiré trabajando para consolidar este espacio, porque siento que es el lugar en el que quiero estar, construir, y seguir cambiando desde adentro todo aquello que la sociedad aún ve mal de la política argentina. Hacía referencia, obviamente, a la cabeza de fórmula que es Rodrigo de Loredo, también diputado nacional, por otro espacio que es Evolución Radical, contanos eso, el proceso de síntesis, para llegar por fin, no le había pasado al espacio en elecciones anteriores a fórmulas únicas, ¿no? Sí, es verdad, en el 2015 sí tuvimos una propuesta única, en el 2019 lamentablemente no, pero con Rodrigo venimos coincidiendo desde el 2018, en la mirada que tenemos de la ciudad de Córdoba, nuestros equipos se llevan muy bien, trabajan muy bien, así que por suerte hemos terminado confluyendo con mucha armonía, pero sobre todo con mucha esperanza, sentimos que Córdoba está para que dar un cambio y volver a ser la Córdoba que queremos todos y soñamos los Córdobes. Sobre contanos, las elecciones son el mismo día que qué, porque son súper desdobladas las elecciones en Córdoba, escalonadas incluso, ¿no? Sí, realmente, el 25 de junio se elige gobernador, tres semanas después, el 23 de julio, se elige intendente, así que estamos entre la de gobernador y prácticamente las paso, pero bueno, en Córdoba siempre fueron desdobladas, históricamente eran en el mes de septiembre, pero bueno, el gobernador y el intendente actual definieron este calendario electoral. Que hace un manejo bastante desde el caballo del comisario, Esquiareti, estas cosas, ¿no? O sea, en función de lo que le conviene, o yo estoy leyendo mal desde la distancia. No, es verdad, siempre en virtud de lo que le conviene y en esta ocasión también pronosticó dentro de su calendario electoral su participación como candidato a presidente que aún no tenemos muy en claro si persistirá en esa idea. ¿Qué posición tenés sobre esto que se está hablando, sobre todo en la línea que confluye con la reta como precandidato a presidente, la incorporación eventual de Esquiareti junto por el cambio? Es que en Córdoba no hay ninguna conversación seria. Ok. Lo ha desmentido, hace unos días estuvo visitando el interior provincial y lo ha desmentido, así que entendemos que es más una aspiración del gobernador que algo así suceda, a que sea algo concreto en la realidad. Ok, ok. Nos hablabas ahí de la visión de ciudad compartida con De Loredo, ¿cuál es la visión que tienen o el cambio fundamental que proponen para esa hermosa ciudad que es Córdoba? Bueno, fundamentalmente hacer las gestiones que los vecinos de los distintos barrios marcan como prioritaria y que no sean realizadas, mucho menos en esta gestión. Esta gestión ha realizado obras en la ciudad, no lo desconocemos, las vamos a mantener, las vamos a mejorar, pero no hay obras que le cambien la vida a cada vecino. La ciudad es realmente un tránsito caótico, no hay ningún parangón, ninguna política pública para encaminar esa situación. Sí, seguimos con temas muy pendientes como una cantidad enorme, casi el 40% en la ciudad de Córdoba que no tiene cloacas. Es necesario terminar con la red de acceso a agua potable en muchos barrios de la ciudad. La atención primaria de salud, que es responsabilidad absoluta del municipio, está colapsada y son temas prioritarios. No podés inaugurar como prioridad una bicicenda en altura y no tener médicos en los dispensarios. Entonces, creemos que la mirada más humana tiene que estar privilegiada ante algunas otras cuestiones que priorizó este gobierno. La ciudad de Córdoba, Soé, había sido pionera en la descentralización. Me acuerdo de esos edificios raros, en los barrios, que eran como el centro de... ¿Eso en qué quedó? ¿Sigue? Porque es de hace mucho tiempo lo que te estoy diciendo. Claro, en la década del 90 gobernaba la ciudad en un internet radical, Rubén Américo Martí, fue la primera ciudad en Latinoamérica en descentralización. En ese momento se generaron 10 EPC, Centros de Participación Comunal. También se generó un centro de monitoreo de aire sobre el medio ambiente, muchas políticas públicas y las primeras bicicendas del país las hizo este mismo intendente en la ciudad de Córdoba. Desde esa gestión hasta hoy, lamentablemente, la ciudad no evolucionó, sino que se estancó e involucionó en otras cuestiones. Así que realmente inspirados en Rubén Américo Martí, tanto Rodrigo como yo, que hemos crecido en nuestra universidad, transitando las calles con esta gestión, hemos aprendido mucho de él y pretendemos imitarlo, por supuesto. Soer, buenas perspectivas para la elección provincial. ¿Cómo está eso? Bueno, sí, claro, a lo mejor estamos trabajando arduamente, a ver si logramos por fin cambiar un mismo color político desde 24 años en la provincia de Córdoba, así que, un Luis Juez muy ordenado, trabajando con ideas fuertes, que estamos presentando a la ciudadanía, así que las encuestas nos dan muy parejo y algunas veces nosotros arriba, así que estamos tranquilos, pero sin dejar de trabajar, sin bajar los brazos. Tal cual. Soer, muchísimas gracias por la charla, te dejo seguir trabajando. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo grande. Soer Elzucaría, que es diputada nacional, lo es por la provincia de Córdoba, aprueben Juntos por el Cambio y es precandidata a viceintendente de esa ciudad en fórmula con Rodrigo de Loredo.